Buenas tardes a todos, gracias por venir. Van a presenciar el espectáculo Zamenco, Tango y Poesía. Antonio Amaya la guitarra. La bailadora de Ángel Titano, Cristina de la Vida. Que hoy es un tema. En la voz, el poeta, Higueros Carmen Aza. Que me disfruten. Hola, bienvenido. Bueno, ejecutará una alegría y ella la regala. Y así comenzamos el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 El maestro nos va a interpretar ¿Cuál es un maestro lo que diga? ¡Gracias! Un poco de volar ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 Soy el cantor. A ver si vea. Soy el cantor, que dije dulcemente, no tengo nada que perder, solo mi tanto. Así que usted y yo podríamos besarnos, pisar puente a la tierra, volar más alto. Ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, quererla para mí. Del infinito fuego, del que será apagado, del inquietante deseo, debe morir. Sin embargo, usted vino, podríamos hundirnos nuevamente en el ritmo. Penal, todo lo mismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera. Vivir, vivir, podríamos mirarlo, yo sería el cantor de usted, mi canto. Un ladrón se estaba robando en la casa de un matrimonio joven. De golpe llegó el matrimonio, y el ladrón se hablaba y decía, uy, ahora tengo que matarles, me han visto. Entonces le decía, bueno, pero primero me gustaría saber sus nombres. Entonces le decía, pues toda la chica le dijo, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Elvía. Uy, no la puedo matar, se llama como mi madre. No la puedo matar. ¿Usted cómo se llama? Apuntando al hombre. Él dijo, yo me llamo Juan, pero mis amigos me llaman Elvía. Vimos a comprar un vestido. Un día que si no pudiéramos variar la vitina con un propio estilo. Un día que si no pudiéramos variar la vitina con un propio estilo. Y estaba todo cerrado. Y mi niña, de lo tanto, terminó todo el poblado. Después, saciando rumbo fijos, caminamos lentamente, hasta llegar a la plaza y un poblado diferente. De golpe a mi niña, mi amigo, esta noche me hagan fiesta, aunque me lo permisa, desnuda de bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en sus manos que a mi niña regaló. El ángel se fue contento, que a mi niña nos saldó. Mirar lo dijo la niña, y mirar lo dijo yo, que el ángel se fue contento, que a mi niña nos saldó. La niña nos saldó. La niña nos saldó. La niña nos saldó. como el vestido tan bello que la niña renuncia y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así bailando y cantando en la gran pieza del pueblo y recibimos un aplauso que samán hoy quedaremos y te doy un periguito esta noche en la gran fiesta aunque nadie nos permita, decidimos nunca de bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en sus manos y a mi niña regaló mi lado dijo la niña y mi lado dijo yo mi ángel se fue contento y al irse nos saludó ¡Gracias! En la sala de la gran jugador no levanten la mano yo sé que en la sala hay alguien que gusta jugar así no se pasa que se denuncie y no me hace la familia, ¿no? bueno y la canción se llama el jugado de más es jugar de más y no puedo empezarme delante de la gente y mi familia también el jugado de todo y todo lo perdí le prometí a mi mujer ser de piel hasta la muerte una noche viene del fuego jugándome el partido según la suerte y el hijo si pudiera delirarte que tanto pueda compromiso y amar mejor no ocurrirá tu suerte te daré mi padre ánimo me dijo fuera el mujer y yo no le creía cuando el nueve salió y yo no le creía cuando el nueve salió mi padre ánimo me dijo fuera el mujer y yo no le creía cuando el nueve salió tu suerte te daré tu suerte te daré llamarla llamarla pero dije por gracia hoy tiene la mujer tu suerte te daré tu suerte te daré llamarla llamarla espera la muerte Pero dije con rabia, soy bien a mi mujer Y la suerte resaltada con mi visión no la hable Besó mi frente y dijo, serás un perredor Y la suerte resaltada con mi visión no la hable Besó mi frente y dijo, serás un perredor Si pudiera elegir arte, me estás dejando un poquito Llamarme con locura, con suerte estaré Si pudiera elegir arte, me canto con proviso Llamarme con locura, con suerte estaré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Silvia! ¡Bravo, Silvia! Bueno, vengan, 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 vengan No nos sale todo No hay que decir nada Esto, esto está Ya recorrado, ¿verdad? Como son grandes Muestros diapos Venga, mi niña Que vamos a lanzar Sobre la tierra Donde descantan los muertos Para que tengan su fiesta Mueve tu cinturón Deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Ella acompaña y canta Mueve tu cinturón al viento Y deja volar tus manos Sin miedo, mi bella niña Ella acompaña y canta Entrecierra los ojos Y salta con la tierra Que le está soñando con fuerza Que le está soñando con fuerza A la final No tenga miedo, mi bella niña Estamos en una fiesta En el lanzar de los muertos La muerte siempre se frena Y la muerte se aleja Y la muerte se aleja Y la nueva vida viene Y la nueva vida viene La nueva vida viene Mueve el ángel Su cuerpo Para el amor Para el amor, mi niña Su cuerpo dentro Todo su cuerpo, niña Tendiendo Tendiendo Al viento Para el amor, mi niña Su cuerpo dentro Todo su cuerpo, niña Tendiendo Al viento Dos ¡Bravo! 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 sin darme cuenta hay gente que estuvo y se da cuenta super mal sin darme cuenta 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 para que no pensara eso, me saqué el cuaderno y me puse a escribir y escribí este poema que le dedico a mi hija de Marlonía Mientras te espero en el barco vamos a hacer Mientras te espero en el barco escribí algún poema para que nadie pueda usar que he venido a trazar un poema melodioso que te arranque alguna lágrima así no podrás dudar que mi deseo te ama y me volvete a llegar tal vez más tarde que nunca coqueta y muy bien vestida saludando a todo el barrio y en una caricia tal subiendo por tu cintura veo estar en tus labios tus puestos tus sin brazos y tu bailar mi amor he quedado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesita un poema melodía un poema perdioso que te arranque alguna lágrima así no podrás dudar que mi deseo me ama y me va a quedar y me va a quedar y me va a quedar tal vez más tarde que nunca con cruzca y muy bien vestida saludando a todo el barrio que mi amor y no cae y me va a quedar y me va a quedar subiendo por tu cintura subiendo por tu cintura echaré tu labios tus puestos tus sin brazos Y tú me llamas, mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Un hermoso verso de amor Que ni bailar necesitas Oh, yeah ¡Gracias! No, el chamburraí no lo abrigo No, no está, claro No, por estarme no iba a contar un chiste que una mujer le dice a otra ¿Cuánto me das por mi marido? ¡Se refiere nada! ¡Está lo estoy hecho! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dormir la fiesta! ¡Esta no se bailará! Desde que falle a la luna hasta el alba y algo más ¡No, no quiero descansar! ¡Quiero ensayar este paso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que cuando me salen el mundo entero me ama! ¡Y tú! ¡También! ¡Vamos, mujer! No me digas que descansar te hace mal y el paso del cual tu hablas nunca te ha salido mal ¡Nunca me ha salido mal! ¡Nunca me ha salido mal! ¡Pero descansar no quiero! ¡Cuando me toca bailar! ¡Voy toda alma! ¡Sin cuerpo! ¡Y en la fiesta, mi querido! ¡Suelo soltar las amargas! ¡Es por eso que esta noche bailaremos ¡Artenol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! me están mirando los pies ¿por qué me están mirando los clientes? ¿por qué me están mirando los pies los señores? me voy a bajar los cámaras Ana María ¿qué pinta el maestro? ¿qué pinta el maestro? pinto, pinto va pinto por los zapatos estos por eso que por ahí están manchados me divorciaré por fin una minonga que escribí hace exactamente 14 años pero que me comprometió con lo que dice y estoy ya una vez que me comprometió que escribir es difícil porque hay ciertos poemas que comprometen al hombre a seguir el poema por eso la gente prefiere no escribir ¿qué señora no es cierto? bueno me divorciaré por fin que me divorciaré por fin de mi padre que mi madre y la otra debe creer a los 63 me divorciaré el amor porque que se ganiga de él y nadie se comprenda que a los 63 comience una carrera la del cine tal vez y nadie se comprenda que a los 63 comience una carrera la del cine tal vez comience una carrera Me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando todo es poca Y de algunas mujeres, en el tamaño de gusto, con las fresas heladas y el chocolate puro Y de algunas mujeres, en el tamaño de gusto, con las fresas heladas y el chocolate puro A Marín me da miedo, me barranca el cuerpo, pedida acompañada de la bella tortilla, de la fruta canilla, de la buena madre A Marín me da miedo, me barran el cuerpo, pedida compañera de la bella tortilla, de la bella tortilla, de la buena madre Y nadie se sorprenda, que a los de veinte y tres, comienza la carrera, la vecina de la bella A Marín me da miedo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando todo es poca A Marín me da miedo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando todo es poca A Marín me da miedo, me lo pondré en la boca, para hacer el silencio, cuando todo es poca Es la única verdad que he visto esta verdad Tengo 77 años, el día que han pasado al próximo Y me comprometió a hacer cine, después del poemáis empezó a hacer cine Y ya he robado cinco largometrajes, siempre acompañado por mucha gente, ¿no? Eso de que he robado, es mentira Robamos entre un montón de personas, cinco largometrajes y veinte cortometrajes ¿Dirigidos? Sí, yo dirigí así, sentado en una silla Bueno Él puso la música, dos películas Bueno, estamos por terminar, todo tiene un final y todo termina Se encuentran con un amigo por la calle y lo le dice al otro No, no, tan rápido, no Pasando otra canción Pero ya estamos en la reta Dice ¿Te gustan los tríos sexuales? Le dice uno al otro Dice, bueno, sí, probaría Bueno, andá rápido a tu casa a comer un micro de falta de esto Bueno Esa rosa te ves Esa rosa te ves Es parecidas a tus fracos Esa rosa te ves Son las rosas de mi amor, que ya no caben en mis manos. Y salás con elegancia, así podrás sentir, que el mundo entero se abre para que puedas partir. Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, tú vas a ser la rosa, y así haré nuestro amor. Y si no te puedes ir, porque a mi lado te quedas, tú vas a ser la rosa, y así haré nuestro amor. Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas, y nuestros cuerpos serán el perfume de las rosas, y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Y nuestras almas serán las espinas de las rosas. Están tratando de abrir la puerta a su casa. No voy a esa semana. Querido, tengo una llave de más que era antiguo. Y yo no la llave tengo, lo que no encuentro es la salvadura. A ver si estamos de acuerdo. La vida te lo da y te lo quita todo. ¿Estamos de acuerdo? Unánime. Unánime. Unánime, por ejemplo, ¿viste? De vez en cuando hacía. La vida te lo da y te lo quita todo. Aunque es verdad que a veces muy despacito. Sí. Como en mi casa, ¿no? ¿Qué es eso? La semana pasada, a ver con Dios, le dije, ¿cuándo vas a dar el barrio? Le dije, no, no. Son muy necesarios. El día tiene que ir a 40 años más. Bueno. Nada, le dices gracias, señor. Porque no le vas a decir adiós. No, le tendré que dar la gracia. Vale. La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. No, no. No, 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 no. El mundo no es blando. Pero es traición. Somos los títeres. En las manos de un viento prez. Desconocido viento que nos lleva. Más allá de nosotros. Qué labura. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pero qué bravura! ¡Qué sencillo, qué alegría! Amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche y así nadie podrá descubrir nuestra noche. Y algunos llegarán a decir que nunca supe temblar una guitarra. Amor mío, amor mío, amor mío, vuelve tu cara hacia la noche Pobre de mí, gran mundo, cuando me vean volando entre tus piernas cruzadas sobre el mundo. ¡Pobre de mí, amante liceo de la vida! ¡Descerrador, silencio del poema, obruma de tatá! ¡Alzalda, mi amiga! ¡Ocho de edad! ¡Y cuento donde la bella se desvanece antes de la alegría! ¡Alzalda, mi amiga! ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hey! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Pues ahora tengo que hacer una confesión que una vez mi mujer tenía que engañarme y no se animaba y yo le hice una canción Una pasión Una pasión siempre que me lleva de la mano por caminos nunca visto y que nunca me has contado Tú hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor de vida mía es que llegué a comprender que me engaño por aquí es que yo me la pasaba toda pasión toda alma hasta cuando trojaba y lo peor y lo peor de vida mía es que llegué a comprender que me engaño por aquí que yo me la pasaba toda pasión toda alma hasta cuando hasta cuando y hoy que tan entra me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo me enamorado cuando me hiciste comprender que engañarte era muy malo y lo peor de vida mía es que aprendí a comprender que me engaño para ti es que yo me la pasaba si es que yo me la pasaba y lo peor toda pasión toda alma hasta cuando trojaba y lo peor y lo peor mientras me siento hoy tengo que confesar que no me atrevo a probar sino con algún amigo de mi enamorado a tu Juan la ciudad de mi enamorado ¿cuando en la fe? Cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla, entonces mi palabra me da un trabajo agonizando en tanto se hace más fuerte que viviendo. Gracias por venir.